¡Hola gente! ¿Estáis? Soy Mestecronod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hace un par de días os subí un vídeo del mejor protip de la temporada de Fall Guys. Es un protip bastante complicado de hacer y la verdad es que sólo se puede hacer en uno de ocho casos. Bueno, pues el otro día descubrimos una forma de hacerlo casi siempre, de una forma más complicada y se me ocurrió un reto. Y el reto básicamente era ganar una partida de Fall Guys haciendo solamente este protip todo el rato en la final. La verdad es que tardé bastante en conseguir este reto, tardé unas cinco horas de directo en conseguirlo, es bastante complicado. Y cuando lo veáis vais a flipar, o sea, está muy guapo. La verdad es que os reto a que lo intentéis o que veáis a ver si podéis hacerlo porque es algo que mola bastante. Es un protip muy divertido de hacer y es entretenido, aunque podéis perder muy fácil, también os lo digo. Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros si sois nuevos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. No sé por qué, pero me da rabia que lleves casi cinco horas sin poder terminar el reto. No pasa nada, o sea, yo al final, yo puedo estar intentando esto una semana entera seguida, sin cansarme. Tengo mucha paciencia y mucha... me gusta mucho estar todo el rato repitiendo algo miles de veces. No me canso nunca. O sea, puedo estar ocho horas y mañana hacerme otra ocho horas iguales, ¿sabes? Este es bueno, el de delante. Ah, buena. Muy buena, tío. Me ha gustado, la verdad. Hostia. A ver si me enseña el protip ese, tío. De quedarse ahí quieto. Joder. ¿Qué no te has planteado hacer speedruns en algún otro juego? En Fortnite los hago. He hecho muchos juegos. En Trackmania he hecho. Activamente hacía en otros, de coches. Eh, vale. Dios mío, que no sé qué coño he hecho. Ah, ¿no es este? ¿Cuál es? Ah, coño. Es... Espérate, estoy perdido. Es este de aquí, tú. Vale. Es esta de aquí. Pues estoy muy perdido, tío, en esta. No sé qué pasa. Eh, empieza por aquí. Da la vuelta. Es esta de aquí. Creo que no hay nadie delante mío. Es esta de aquí. Ya está. Y... Vale. Dios, vaya lagazo. Hola. Hay sitio aquí. Faltan dos solo. Mañana los dará a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche. A ver. Si te quieres despertar por mí a las 10 de la mañana, adelante. Creo que no me acuerdo el último día que me desperté a Sagora, la verdad. Ojalá acordarme. Eh... No entiendo qué acaba de hacer ese tío. Se ha muerto solo. ¿Qué es esto? No, chat. Acabo... Me acaban de pasar una persona vendiendo un Wallapop una camiseta de ratings con mi nombre. No te puedo creer. No. F. Le defraudea. Ya no fan. No. Como... Hostia, moraría mucho comprársela, tío. Y ir y decirle... Hola. La quiero. Eh, eh, corre. Y voy yo y se la compro yo mismo en persona, ¿sabes? Vale. Esto por aquí. No sé ni cómo he llegado, eh. Tío, me había hecho algo raro el personaje. Vale. Primero hecho. Siguiente azul. Buena. Vale. Segunda. Que me salga bien, porfa. Que me salga el tentáculo bien. Please. Please. No pido más. Mierda, sale mal. Me voy al amarillo este de aquí. Eh, me he quedado. Me he quedado quieto. Ojo. Vale. No sé por qué estoy quieto. Pero vale. Me sirve. Vale. Bien. Vamos. Tres. Que salga bien el tentáculo, porfa. Es el cuarto. Es el cuarto este. Es el cuarto. Por favor, que salga bien. No me jodas. Joder. Salen todos sitios menos en el amarillo. Soy un desgraciado. Vale. Cuarta. Vamos. Vamos. Let's go. Sí. Vale. Cuatro veces. No. Me queda el tryhard. Es muy bueno ese, tú. Me cago en todo. No te puedo creer. Qué mala suerte tengo. Me queda uno que es bueno, tío. Sale mal también esta. Bueno, pues me voy para el azul. ¿Te puedo creer? Ahora no va a morir ese. ¿Quinta vez? Dios mío, buenísimo. Muérete ya. ¿Me puede salir una vez, por favor, bien puesto el tentáculo? Please. ¡Me sale mal! Pero, ¿por qué soy tan desgraciado? Tengo muy mala suerte. No me ha salido una vez bien. Me he quedado quito. Me he quedado quito. No, o sea, no sé qué está pasando en este partido. O sea, me sudan las manos muchísimo. ¡Ah! ¡Sexta vez! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué puedo creer! ¡Oh, oh, oh! ¡No te puedo creer! ¡Es timeout ya! ¡Es timeout! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Eh, me... Sí. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Qué locura de partida! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Qué puta locura! ¡Dios mío! ¡Qué puta locura de partida! ¡Coño! Me he quedado a dos de acabar por timeout y hacerlos todas las veces. ¡Dios mío! Tío, ¿sabéis lo que me da rabia? Que esta era 100% segura y solo faltaba una vez más. O sea, podríamos haber ganado los dos y yo hacer todas. En plan, ¡qué puta locura hubiese sido, tío! No te puedo creer. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Suscríbete al canal!